Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorré Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quito Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque esto fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo Me adoro Y ni siquiera Algo más rico No te cambian por algo Karol G Y Becky G It's the real G's baby OV on the drums Que no me quepan la boca Lo que quiera darme Que me vuelva loca Loca, 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 yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno. Disfruta el amor, think you need a snack, candy baggy gym, te pongo a bavear, si bailo para ti, yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid, caras te fuertes y juegas aquí. Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe, pa' arriba, pa' abajo. Una, una. Mientras empujas ese booty pa' ti.